Sí, muchas gracias, presidente. En fin, esta iniciativa, efectivamente, está basada en la aprobación de la Ley 9 barra 2017. Entró en vigor, solo por hacer algo de memoria, en marzo del 18 y venía a transponer, como bien sabrán sus señorías, un paquete de directivas europeas al efecto. Sin embargo, el texto definitivo de la transposición ha resultado ser enormemente complejo. En este sentido, no señalo al anterior Gobierno, valga esto como excepción, en el sentido de que creo que esa transposición fue correctamente hecha. Lo que pasa es que la complejidad del mismo era la que era y no se pudo simplificar más. Por lo tanto, no es en ese sentido una crítica a la transposición que hizo el Gobierno de Rajoy. En todo caso, sí nos parece que la complejidad de la medida obliga a desarrollar algún tipo de iniciativas que aseguren un mejor cumplimiento. En primer lugar, querría destacar que el reglamento que se lleva utilizando para estos casos es un reglamento del año 2001. Es decir, estamos hablando de casi dos décadas de antigüedad de un reglamento que, por lo demás, ha pasado hasta por tres normas diferentes de contratos del sector público. En fin, esto nos lleva a pensar que no está de más empezar a realizar esos desarrollos normativos reglamentarios que especificamos en el punto 1 del resolutivo de la proposición no de ley que presentamos. Por otra parte, y una de las novedades también más importantes, por lo menos que más nos seducían a nosotros, de aquella ley que entró en vigor en marzo del 2018, era precisamente su artículo 1.3, la aplicación transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales, para la cual se precisan también una serie de guías y documentos para que los distintos poderes adjudicadores puedan aprovechar al máximo el potencial que tiene esta ley. Por lo demás, mencionar que se elaboraron ya los planes de contratación pública ecológica de la Administración General del Estado, yo creo que es un documento en ese sentido muy útil, pero estos planes no solventan la falta de garantías jurídicas y técnicas con las que se encuentran los poderes adjudicadores y funcionarios y funcionarios de las distintas Administraciones, al aplicar, sobre todo, alguna serie de artículos. Asimismo, el artículo 329 de la citada ley establece, como una de las funciones principales del Comité de Cooperación, la elaboración de una propuesta estratégica de estrategia estatal de contratación, que, en su caso, sería aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Contratación. Nos parece que ha llegado el momento de retomar esta agenda, de desarrollarla y de comenzar a trabajar en estos momentos en una aclaración de esta serie de directivas. Evidentemente, estamos ahora mismo en el proceso de legislar sobre contratación pública. Entiendo que, de alguna manera u otra, esto tendrá algún efecto sobre la materia que estamos discutiendo en estos momentos, pero me parece que, en todo caso, sigue siendo pertinente, pero, pese a que esté pendiente esa reforma, sigue siendo pertinente los tres resolutivos que proponemos en nuestra PNL. En primer lugar, como decía, la aprobación de los desarrollos reglamentarios pertinentes. En segundo lugar, hablábamos de medidas de formación, sobre todo en apoyo a entidades locales, en el manejo de herramientas de licitación electrónica, algo que también habíamos visto o percibido como uno de los escollos principales para sacar el rendimiento a esta normativa. Y, por último, promover a la mayor brevedad la redacción de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, que seguramente también, como decía, aclarará en gran medida los términos a los distintos actores que entren en estas discusiones. Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Jiménez, para defender su enmienda. Muchas gracias, señor presidente. Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición de ley del Grupo Unidas Podemos, porque consideramos, además, de vital importancia en la incorporación de nuestra enmienda, para instar al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de contratos del sector público que mejore la adecuación de su articulado a los principios generales de transparencia, publicidad, integridad y eficiencia que deben regir en la contratación pública y, en concreto, a obligar a las entidades adjudicatarias a publicar, al menos en la plataforma de la contratación del sector público, una exhaustiva motivación de la concurrencia. En 48 horas, atribuir a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión la motivación ofrecida y mayor control legal a las empresas adjudicatarias por parte de las entidades públicas adjudicadoras. Todo ello porque los contratos referidos se adolecen de una serie de irregularidades, como hemos podido comprobar durante el estado de alarma. Al adjudicar determinados contratos, como, por ejemplo, adjudicaciones no publicadas en el BOE, anuncios adjudicados incompletos, por ejemplo, en cuanto a los datos de la empresa, sin dirección fiscal, país de residencia, respecto a los bienes o servicios objeto del contrato, detalle y enumeración, con relación al transporte de las mercancías adquiridas, discordancias en los datos publicados en las memorias de las adjudicaciones y, posteriormente, publicados en el BOE, incumplimiento de plazos. Y, por otro lado, también se han detectado anomalías en torno a las empresas adjudicatarias, empresas vinculadas a paraísos fiscales o, incluso, condenadas en delitos de estafa, empresas que tienen relación con otras sociedades offshore, empresas que proveen material defectuoso, empresas que suministran material a un precio muy por encima del mercado, empresas especializadas en bienes o servicios distintos del objeto de contrato, contratos en los que una única empresa presenta oferta de licitación. Consideramos que son cosas que se deben de tener en cuenta. Por eso, le solicitamos al Grupo Parlamentario Unidas Podemos que tenga en cuenta la enmienda presentada por este Grupo Parlamentario, porque la consideramos de vital importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. También ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular. El señor Píriz tiene la palabra para su defensa. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo. Bueno, hágase, señor Guijarro. Fíjese que le digo hágase, no expropiese. ¿Usted es gobierno, son gobierno? Adelante. Háganlo. Su idilio político con la señora Montero, que ha expresado aquí esta mañana, con Irene, no, con María Jesús, pues que siga adelante. Viene aquí a reclamar cuestiones que están en el tejado suyo, en el tejado del Gobierno, que nosotros, en líneas generales, estamos a favor, porque hablamos de una ley que salió de aquí con el máximo consenso, con el consenso absoluto de todos los grupos de la Cámara y, sobre todo, el consenso de la sociedad civil. Yo creo que, si algo tuvo esta ley de contacto del sector público, fue un consenso generalizado no solo aquí dentro, sino fuera de aquí. Y hace dos años que se debería estar trabajando, desde marzo del 2018, como bien ha dicho, en el desarrollo de esta ley, que es básica y que exigimos el desarrollo inmediato, porque debe tener resorte y hay que ayudarle a las Administraciones a su cumplimiento. Yo creo que se trata de una ley en la que regula la forma de trabajar de cientos de miles de empresas en nuestro país y, por tanto, de cientos de miles de españoles o, si no, millones de españoles, dependen de empresas que tienen que trabajar con la Administración Pública y que, cuanto más claro esté todo, mejor será para las empresas y será para las Administraciones Públicas. Durante un año ha estado parada la ley de contratos del sector público de los servicios especiales, que ya parece que está en marcha y en la que ustedes votaron en contra del artículo... o tienen una enmienda en contra del artículo 118, permitiendo el pitufeo. Esto es eliminando que la suma de los contratos menores de 15.000 euros al año se pueda comprar a un único proveedor, 15.000 en suministro, 40.000 en contratos. Bueno, yo creo que tenemos que ir, y esto lo debatiremos en su momento, sobre la transparencia. Creo que durante esta pandemia, si de algo hemos adolecido de transparencia. El portal de transparencia estuvo confinado durante unos meses, hasta el 1 de junio en nuestro país. Yo creo que hay que darle visibilidad a esta ley, hay que ayudar a las Administraciones a su cumplimiento, hay que darle visibilidad a los órganos que la ejecutan, y además hay que dar transparencia al resultado de los resultados de las contrataciones de las Administraciones públicas, porque creo que los ciudadanos merecen y necesitan saber esa información. Yo creo que estamos aquí para trabajar, para aportar, y en eso estamos. Como al diputado socialista, como cristiano y como parlamentario, le diría, y citando a San Agustín, que reza como si todo dependiera de Dios, y trabaja como si todo dependiera de ti. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Piriz. En la fijación de turno de posiciones, tiene la palabra el señor Mazón por el Grupo Parlamentario Mixto. Bien, pues muchas gracias. Bueno, yo efectivamente creo que es muy necesario hacer un desarrollo reglamentario y profundizar en la mayor medida posible, pero con un objetivo fundamental, que es el suprimir la burocracia y eliminar una serie de trámites y controles que son absolutamente inútiles y que la consecuencia que están teniendo es que los corruptos se vean blindados al haber pasado todos estos controles. Por eso yo el sentido en el que veo, literalmente, me parece bien, pero siempre que se interprete de la manera en que estoy diciendo. Claro, acabo de oír ahora al representante del Partido Popular hablar de los contratos menores. Claro, cuando la mayor parte de los gestores de este país, de los ocho mil ayuntamientos, juntas vecinales, comunidades autónomas, ven medidas como estas, dicen, sus señorías no saben lo que es gestionar. Se ha montado un caos tremendo con el tema de los contratos menores. Esa desconfianza que hay hacia los gestores está resultando muy negativa. Por suerte, se había cambiado en esta modificación. Ya vuelven a empecinarse nuevamente en volver a complicar la vida a todos los gestores, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que ya han visto que han vuelto a meter otra enmienda en la ley de contratos. Este es un ejemplo. Otros son los ejemplos de las bajas temerarias, que hay también otra desconfianza tremenda cuando los informes de la Administración pasan de que una empresa esté en presunción de temeridad a que el que esté en la presunción de rechazarlo, es decir, el tema contrario, sean los funcionarios de turno y luego sabemos todos los problemas que están dando en la práctica todos estos contratos. Yo creo que hay que darle más autonomía y más responsabilidad a los gestores. Hay controles suficientes en la normativa. Hay controles suficientes. Esta ley, por mucha unanimidad, que ha sido muy mal recibida en general, muy mal recibida por todos los que han tenido que aplicarlas, empresas, funcionarios y todo tipo de Administraciones. Por eso este tercer punto, también que parece que busca el consenso para perseguir la corrupción, pero también parece que está enfocado a que se escuche a todos los órganos implicados. Y creo que en este Parlamento o en general, en la mayoría de los parlamentos, los diputados, los legisladores no están en la calle, no están a pie de obra y luego está ocurriendo lo que ha ocurrido con esta ley que ha funcionado muy mal. ¿Vamos a votar? A favor. Pero estoy entendiendo que lo que queremos es burocracia fuera. simplificar, confiar en los gestores y el que la haga, que la pague. Pero lo que no se puede es tener una organización que sea absolutamente ineficiente. Porque cualquiera que lo conozca sabe que es que se están tardando años en adjudicar las obras cuando hay el mínimo problema. Y cualquier contrato menor, pues estos son meses y meses. Votaremos a favor. Espero que sea en este sentido cuando se desarrolle la ley. Nada más. Muchas gracias, señor Mazón. Pero el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sabastía Zaval, tiene la palabra. Desde luego nosotros vamos a votar a favor. Es un mandato que está recogido en la propia ley y por lo tanto lo entendemos necesario. Además, bueno, desde luego suscribo las palabras del señor Mazón. Se me gustaría recordar aquí que en el tema de los contratos menores había un consenso por parte de todos viendo la problemática que existía sobre todo en los ayuntamientos. No solo en los grandes sino en los pequeños a la hora de licitar todas estas contrataciones que lo único que teníamos era reparos por todo el órgano de fiscalización. No se trata, desde luego, de que haya fraude ni muchísimo menos porque los primeros técnicos de los propios ayuntamientos son los que te van a decir si se puede o no se puede hacer. Pero, además, me resulta sorprendente porque, como digo, en aquella propia ponencia de la ley de sectores excluidos estábamos todos de acuerdo en modificar la ley de contratos menores en este sentido para facilitar todo este término. Entonces, yo no creo que se trata en estos momentos ahora de confundir a la ciudadanía haciendo alegatos de que va a haber fraude. Primero, porque se pone desde luego en cuestión y de entredicho el propio trabajo de los propios funcionarios de los ayuntamientos e incluso diputaciones y, desde luego, creo que no hay lugar. Nosotros votaremos a favor. Muchas gracias, señora Sáenz Cizal. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros, al leer esta PNL, lo primero que hemos pensado es que, claro, queremos que se continúen con los trámites, por supuesto, y nosotros estaremos ahí para cuando digan aún siendo un grupo pequeño. Le digo esto porque, siendo el partido que sustenta al Gobierno, uno de ellos, yo creo que, al final, PNL como esta sería mucho más fácil porque, al final, si de verdad tienen interés, podrían hablar con el otro partido, el partido del Gobierno, el partido socialista, hablar con el ministerio correspondiente y provocar un poco de celeridad, porque después, por ejemplo, aquí los partidos pequeños nos ponemos en marcha, componencias, nos dividimos y multiplicamos, pero después se paralizan por otra serie de motivos cuando realmente tenéis en la mano dar celeridad a la tramitación y hacer el trabajo que se necesita y que está paralizado. Así que nosotros le lanzamos esa pregunta, ¿no?, porque previo a esto nos hubieran dicho mira, ya estamos en conversaciones o acude un poco también al ministerio, ¿no?, para ver, porque yo creo que está en su mano realmente, en la mano del Gobierno que esto empiece a funcionar, pero obviamente oponernos no nos oponemos, claro está. Gracias, señor Grigado. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Socialista, para finalizar, el señor Ramos tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Se presenta por parte del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, una PNL con el objeto de practicar un desarrollo parlamentario de la Ley de Contratos del Sector Público. Yo lo primero que diría, escuchando a algunos grupos, que quizás el árbol nos debe el bosque que tenemos detrás. Esta es una ley que lleva apenas dos años en vigor, una ley ambiciosa, una ley que cambiaba el enfoque de la contratación pública en nuestro país, una ley que pasaba a convertir la contratación pública en una herramienta de desarrollo económico, de desarrollo social, de apoyo a políticas laborales, sociales, medioambientales y de innovación. Una buena ley. Por eso tuvo el apoyo parlamentario de casi todos los grupos. Una buena ley. Una ley que durante estos dos años ha supuesto un esfuerzo importante de los operadores económicos. Estamos hablando de un sector que mueve casi el 20% del PIB nacional. En el año 2019 se ha incrementado la licitación pública en más de un 50% y se ha incrementado la licitación por vía electrónica, como establece la ley, en prácticamente más del 50%. Es verdad y compartimos las líneas generales que plantea la proposición no de ley que necesitamos un desarrollo parlamentario porque es una ley compleja, una ley que necesita equipos, medios y sobre todo formación, sobre todo para aquellas entidades pequeñas, como ha dicho el señor Mazón y también recoge la proposición no de ley. Pero es una ley que nos ha dado mayor transparencia. Han desaparecido los procedimientos negociados sin publicidad. Todos los trámites son públicos. Una ley que nos ha simplificado los trámites. Una ley que ha hecho que participen las pequeñas y medianas empresas y autónomos que eran los grandes olvidados de la contratación pública. Una ley que ha hecho más eficaz el gasto público, que metamos cláusulas sociales, que hablemos de la dignidad en el empleo en la contratación pública, que defendamos lo que hemos escuchado aquí esta mañana, la lucha contra la morosidad. Y hemos visto cómo se controla los pagos en la subcontrata o los pagos a proveedores. Y una ley muy importante que entra de lleno en la lucha contra la corrupción. Que entra de lleno en prevenir la corrupción en materia de contratación pública. Por lo tanto, claro que tenemos tareas pendientes. Pero sí que quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho estos dos años. Se ha creado una estructura de control y supervisión desde el Comité de Cooperación y Control en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación fundamental a la hora de crear esa estrategia nacional de contratación con la que estamos totalmente de acuerdo porque no solo la Comisión Europea en el informe circular que ha mandado en julio, sino el propio informe de la Oficina Independiente de Regulación que se ha hecho en el mes de enero aconseja la necesidad como primera medida de aprobar esa estrategia nacional de contratación. por lo tanto vamos a apoyar este desarrollo reglamentario sobre todo en aquellos aspectos que necesitan de una aclaración que necesitan de un detalle en ese desarrollo reglamentario y que puedan aportar seguridad jurídica que puedan complementar lo que establece la ley pero siempre entiendo poniendo en valor lo que hemos conseguido en prácticamente dos años dos años de un gobierno en funciones con dos elecciones y también autonómicas incluso a la hora de convocar el propio Comité de Cooperación no ha sido posible pero entiendo que se ha avanzado mucho en los principios que inspiraban esta ley ambiciosa de transparencia de eliminación de trámites y sobre todo de combatir la corrupción en una materia de contratación pública que tanta falta hacía en este país. Muchas gracias señor Ramos he interpretado de forma errónea que el señor no quería intermedir por un gesto que ha hecho me solicita la palabra supongo que no hay inconveniente en que intervenga. Gracias señor presidente difícil será el tema que no quiere intervenir pero en todo caso agradezco que me dé la palabra. Señor Guijarro vemos con simpatía esta iniciativa y no solo que la vemos con simpatía sino que la vamos a votar a favor. Es necesaria. De hecho esta ley que se aprobó fue una ley y yo creo que ha sido la ponencia no creo no ha sido la ponencia que más ha durado al menos estando yo presente en estas cámaras fue muy negociada fue muy discutida y yo creo que salió una buena ley una ley que mejoraba de forma muy importante la anterior ley y una ley con muchísimas potencialidades y es verdad que algunas de estas potencialidades todavía están tres años después prácticamente por explotar con lo cual seguramente no acabamos de afinar exactamente algunos de estos aspectos de la ley también para que quede constancia porque van pasando el tiempo y parece que no nos acordamos no hay muchos pero todavía quedan algunos de los ponentes de esta ley en esta sala esta es una ley que inicia el Partido Popular inicia y finaliza el Partido Popular y que todo el problema que tienen ahora las entidades locales con los contratos menores ya les fue advertido este diputado que habla en la ponencia les explicó los problemas que se generarían en las entidades locales con lo que estábamos regulando y ustedes que querían introducir en el consenso de la ley a Podemos pues entonces sucumbieron y hicieron algunas modificaciones que ahora se deben volver a modificar porque han generado problemas de operativa en las entidades locales y después Podemos si no recuerdo mal tampoco no votó favorablemente sino se abstuvo a esta ley por tanto estábamos advertidos y se tendrán que hacer modificaciones porque la verdad es que si en algún momento la corrupción no tiene una gran concreción es en las entidades locales con los contratos menores que son cantidades absolutamente pequeñas no digo simbólicas porque son importantes sobre todo lo que hace vinculado a los contratos de servicios y donde los interventores ya hacen un buen un buen trabajo la estrategia la estrategia de contratación pública hace falta los desarrollos reglamentarios hacen falta lo compartimos es verdad que esto es una potestad del gobierno y en esta PNL instamos al al gobierno y es verdad también que efectivamente ustedes son un grupo parlamentario que está en el gobierno pero yo ya entiendo que a veces también desde el gobierno se necesita impulso y que no vea que esto es una cuestión de solo un grupo parlamentario sino que todos los grupos parlamentarios al menos los que trabajamos decididamente en esta en esta ley pues también vemos con cierta frustración que tres años después los reglamentos todavía no estén en marcha por tanto no solo la votamos sino que esperemos que tengamos éxito en esta petición que hacemos al gobierno Muchas gracias señor Bell tiene la palabra el señor Guijarro para decir si acepta o no las enmiendas presentadas No vamos a aceptar la enmienda de Vox por cuanto que entendemos que desnaturaliza la propuesta lo nuestro era un desarrollo reglamentario ellos proponen un cambio normativo un cambio de la ley y tampoco vamos a aceptar la del PP porque entiendo que la enmienda básicamente consiste en eliminar el punto 3 si no estoy equivocado que es casi casi le diría al señor Píriz casi casi el que más me interesa entonces me está usted quitando la nata del bollo por lo cual me temo que no le vamos a aceptar tampoco esa enmienda gracias muchas gracias Gracias.